Hola hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a mi cocina, cocinando con Yolanda Álvarez. Hoy voy a hacer unos taquitos de pollo dorados, aquí tengo ya la pechuga, la puse a cocer con una cebolla chica morada, una cabeza de ajo, le puse sal al gusto y son dos pechugas, las hice en cuatro pedacitos para que se cozan más rápido. Aquí lo tengo, me adelanté porque ya ando tarde y no quería que estuviera mirando un video muy largo, por eso me les adelanté y acá tengo ya mis verduritas cociendo, voy a hacer una salsita de jitomate y puse a cocer zanahorias y papas, usé ocho zanahorias de este tamaño, así de grandes y dos papas de estas y ya las tengo ahí, las pelé, las limpié, las lavé y puse el agua a hervir y ya las tengo aquí y le puse un poquito de sal para que no se revienten, las voy a dejar por unos 10 minutos a que se cozan y las voy a sacar porque no las quiero recocidas y ya vuelvo, voy a hacer otras cositas más. Ya saqué las zanahorias y las papas y ya las tengo aquí enfriando para que no se recocen y ahora puse a cocer tomatillo verde y chiles jalapeños, puse cuatro chiles jalapeños, los corté en trocitos y fueron 10 tomatitos, nada más que a mí me gusta partirlos por la mitad y quitarles la cabecita ahí donde está el tupito de la hoja porque siento yo verdad, no sé, que no amarga y no está como amargoso o agrio el tomate, si le quito yo eso lavé bien el tomatito con el estropajo y jabón para quitarle bien bien lo amargo de la tecata y aquí los tengo ya cociendo para la salsita verde de los tacos de pollo y aquí sigue la pechuga cociéndose todavía ya aquí tengo el tomatillo con los chiles para molerlos, le voy a poner un dientito de ajo y aquí tengo un rollito chiquito chiquito de cilantro ya bien lavado y partido y le voy a agregar sal sal al gusto, como ustedes quieran de sal, no le voy a poner este agua porque va a soltar juguito el tomatillo, ya nada más voy a ponerle agua para bajar el chile de la licuadora ya aquí está molido la salsita, ahora la voy a agregar a un traste y así quedó la salsita verde en la misma licuadora y así como molí el chile verde voy a hacer salsa de aguacate tengo un aguacate le voy a poner un chile verde ya está lavado limpio, no más que le quite la patita y un rollito de cilantro un diente de ajo le voy a exprimir la tecata de un limón y la tacita de la tapadera de la botella de aceite de vinagre blanco un chorrito nada más es de este y un chorrito pequeño de aceite viene siendo la mitad de la tapadera, un poquito nada más yo le pongo eso para que no se vaya a poner este negro en la salsa que aunque no creo verdad porque es muy poquita y se va a acabar le voy a agregar agua para molerlo y sal al gusto y sal al gusto ya aquí está molido lo voy a agregar al trastecito y también le voy a poner el huesito del aguacate quedó bien de sale para mí así como le puse quedó bien de sal y así su espesura que tiene nada más le voy a poner ahora sí agüita aquí para bajarle el que quedó en la licuadora miren aquí está y ya puse a cocer los jitomates porque voy a hacer salsita roja de jitomates igual para ponerle encima esta salsita va a ir con la zanahoria y las papas aquí son cinco jitomates igual los lavé los limpie y yo los parto por la mitad para poderlos cocer voy a ver cómo va el pollo ya está ya está mi pollito ya lo voy a apagar y lo voy a dejar en lo que termino de hacer lo demás miren cómo se desprende el pollo ya está mi aquí tengo ya el jitomate para molerlo le voy a poner un dientito de ajo este y le voy a agregar muy poquita sale y ya después lo pruebo sales al gusto pero yo prefiero ponerle siempre poca y ya después me gusta probarlo para que no me queden las cosas saladas y ya Ya molí el jitomate, ahora lo voy a agregar aquí. Y así como le puse la sal, así me quedó bien para mi gusto. Ahora le voy a agregar la mitad de una cebolla morada, en rajitas, se la voy a agregar ahí toda y lo que agarre, un puñito así de orégano. Lo voy a moler con mis dedos. Y ahora le voy a agregar la verdura, la verdura que ya tenía cocida, la papa con la zanahoria. Esto se lo voy a agregar encima del repollo, ya cuando estén los taquitos dorados y preparándolos. Y así la voy a dejar esta. Ya tengo aquí rallado el repollo y escurriendo la pechuga de pollo. Y aquí está escurridita para que los pueda, pueda deshebrar la carne y dorarla en los tacos. Y aquí tengo media libra de queso seco, es cotija Don Francisco. Yo uso el Don Francisco o el Valle Verde porque es el menos salado. Y ahorita termino de hacer lo demás. Aquí tengo ya mi pechuga deshebrada y aquí ya calenté un puñito de tortillas, 10 tortillas, en una bolsita en el microondas, por un minuto. Y aquí las tengo ya, ya les agregué la carnita y voy a empezar a echar a dorar ahorita. Ya tenía la cazuela con el aceite ya viendo bien caliente, para nada más agregar los taquitos. Ya tenía la cazuela con el aceite ya viendo bien caliente, para nada más agregar los taquitos. Ya tenía la cazuela con el aceite ya viendo bien caliente, para nada más agregar los taquitos. Ahora esperar que se doren, que estén bien doraditos. Y aquí tengo una charola para ponernos a escurrir. Ya saqué los primeros taquitos, miren así, los tengo escurriendo. Y ya puse más. Y así hasta terminar y ahorita voy a, ya que termine de dorar, voy a arreglarlos para que vean como quedó el plato servido. Voy a preparar, este, a uno de mis hijos, no les gusta el queso, así es que nomás le voy a poner cremita. Y le voy a poner repollo, ya todo tengo bien limpio, lavado. Y la salsita de jitomate con zanahoria y papas. Y la salsa de aguacate. Le voy a poner la salsita verde de tomatillo, porque la de aguacate no picó, así. Así quedó. Nada más que a él no le gusta, este, el queso. Pero para el otro le voy a poner queso. Ok, aquí le voy a preparar a mi niña, dos taquitos. Aquí te le pongo todo, mami. Salsita de aguacate, quieres, de la otra, verde, así, quesito. Bueno, el cliente lo que pida. ¿Quieres cremita arriba? Ahí quedó. Y estos son los mios. Y como yo soy generosa conmigo misma, ahí está, quesito. Mucho repollo. Estoy a dieta. Mucha verdura, ensalada. Generosa, ok. Para mí, generosa. Y como no pica mucho, vamos a ponerle de la picosita. Y más generosa. Y más generosa. Así porque son para mí. A ver, ¿qué tal quedaron? Yo les digo, si quedaron buenos, eh. Buenísimos. Buenísimos. No puede faltar la coquita. No puede faltar la coquita. Taquitos estilo Michoacán. Con sabor a Michoacán. Y muy ricos, eh. Si gustan ver como estos videos, este video y otros, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Chicas, chicos. A Cocinando con Yolanda Álvarez, suscríbanse, compartan, denle like. Y gracias por ver mis videos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.